Una estadounidense de 40 años perdió la vida la mañana de este domingo en el sector conocido como Las Tumbas, camino a la ceiba en Barú de Pérez Celedón. Por razones que se investigan, la extranjera perdió el control del pick-up donde viajaba, volcándose y perdiendo la vida en el lugar. Al sitio se hizo presente una unidad del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón y la Cruz Roja Costarricense, quien declaró a la mujer como fallecida. Estos hechos quedaron bajo investigación del OIJ. ¡Gracias!